Ahora cierre los ojos. ¿Beto García? ¿Beto García? No sé, Beto. Yo te veo sexy. Tú eres la hostia, pero tienes tu puntito. Tú, el nanejo de puta. ¿Qué pasa? ¿No piensas decirme nada, cabrón? ¿Y cuánto le debo? No, no, no. Yo no cobro. Páguenle a mi enfermera a salida. ¿Y eres un caráneo de regalí? ¡Ánimo, chaval! Sí. Nuestra vida sexual es rutinaria. ¿Lo tienen claro? Pues, saludos cordiales.